Estoy enamorada de tu amor, de la unión de nuestros cuerpos del calor Quiero que se repita, tenerte cerquita, devuelve a mi vida el color Yo también me he rendido a tu amor, cuando nos entregamos no hay cosa mejor El sabor de tus besos me pone travieso, de ti me vuelvo un explorador My love, lo que me tiraste lo doy, my love, a donde digas yo me voy My love, contigo my love, my love, my love My love, lo que te diga más de uno, my love, hasta que sentimos los dos